Leen su letrero que coloca en el piso, recargado en un costado de la catedral metropolitana. Marcelo Contreras ofrece sus servicios en la calle, porque dice que no le dan trabajo. En otro lado piden muchos papeles, ¿no? Para poder entrar y estudiar. Y yo no lo tengo, nomás la primaria. Algo similar ocurre con Tomás, quien es albañil y pega a su lejo. Él asegura que no encuentra trabajo por su edad y los tiempos se han puesto muy difíciles. No, pues el trabajo está bien rojo, no trabaja uno. Pasa unos semanas, meses sin trabajar. Ellos son un ejemplo de cómo México llega a otro día del trabajo, con un déficit de millones de empleos. Tan solo el año pasado el número de desempleados se elevó 31.3% respecto a 2019. Esto debido a la crisis que dejó la pandemia de COVID-19. Según un estudio del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, la pandemia dejó un déficit de 2 millones de empleos en el 2020. Entre los trabajadores formales y los informales. Algo que Delfino vivió en carne propia, porque unos meses tuvo que parar labores por el COVID-19. Mientras tanto, los datos reflejan una lenta recuperación en la economía mexicana, que creció apenas .4% en el primer trimestre de 2021, en comparación con el trimestre precedente. Una realidad que, como dice Marcelo, Tomás y Delfino, se vive a nivel de calle. En México, Víctor Silva.